que tremendo disparate es un tremendo disparate porque estamos hablando de que ellos fueron a reunirse ahí para decir que van divididos oigan bien lo que estamos diciendo pero que jugada política más estúpida la que esta gente acaban de hacer y me disculpan pero esa es la realidad yo no puedo venir aquí a este programa a venir hablando cosas que no son lo que ocurrió ayer con ese encuentro en santo domingo fue una estupidez de marca mayor oigan bien el paso político más errado que yo he visto en todo este tiempo en 44 años que tengo el paso político más errado y estúpido que he visto lo que sucede es y ya nosotros lo hemos señalado y lo hemos dicho en este programa es que los números no le dan no le dan los números y están buscando la forma de hacer todas las jugadas y todas las estrategias entonces en medio de esto están actuando estúpidamente oigan esto se reunieron para decir que van dividido pero ustedes ustedes están escuchando lo que yo estoy señalando o sea que llamada alianza es esa y y y y y